Fortnite temporada X está llegando a su final Y el día de hoy te diré secretos, misterios del evento final De cuándo acabará la temporada, qué día aproximadamente será el evento final Muchos secretos y misterios que ocultarán Ya que la temporada número 11 la tenemos a la vuelta de la esquina Te diré muchos secretos y misterios relacionada a esta Ya que llegó el día de hoy la nueva actualización Así que sin más, quédate en este video Porque comenzamos diciéndote las novedades de la versión 10.40.1 ¡Hey tú! ¿Sí tú? ¿Ya estás suscrito a este canal? ¿No? ¿No? ¿Pero por qué? ¡Es totalmente gratis! Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada del increíble mundo de Fortnite Battle Royale Deja tu like al video si quieres ver más contenido de este tipo Con respecto a filtraciones, teorías y todo lo que está pasando en el mapa de Fortnite Battle Royale Siganme en mis demás redes sociales, abajo en la descripción siempre están Y sin nada, comenzamos con un nuevo video de filtraciones y teorías con respecto a lo que está pasando en el mundo de Fortnite Battle Royale Así que sin más, gente, comenzamos Y así es, gente, comenzamos hablando del evento final que tendremos en el mapa de Fortnite Y es que la temporada se ha extendido una semana más Siendo esta que acabará el 17 de Octubre Así que tenemos todavía tiempo para completar estos desafíos de tiempo extra y demás cosas que vienen en Fortnite Esto es lo más importante en general Ya que, bueno, tendremos una semana más para todo esto Y se había dicho que el evento final sería este sábado Probablemente sea hasta la otra semana Dándonos así, por fin, el evento final de la temporada Ya que, bueno, se extendió un poco más Y bueno, esto es algo interesante Ya que así puedes completar un poco más tu pase de batalla Ya que yo no lo he completado También, gente, algo raro ha pasado en el mapa de Fortnite Y bueno, no en el mapa, sino en el juego Ya que en Nintendo Switch, así como en PS4 Se ha cambiado la imagen de fondo de pantalla, por así decirlo, de Fortnite Siendo esta Apareciendo la imagen de la pantalla de carga que ya les había mostrado Siendo esta la de que Fortnite se estará acabando Se están despidiendo del autobús Así siendo Fortnite el final Como el evento que ya les había mostrado Llamado El Fin Así que será muy interesante ver por fin ya este evento También, gente, nuevos archivos se agregaron al mapa Siendo que se agregó un nuevo edificio En pisos picados en los archivos Que aún no veremos Porque Gotham City va a estar hasta el final de la temporada Esto ya está confirmado Y él está en los parches de esta actualización Así que tenemos todavía a Gotham Y a Batman hasta el día 17 de Octubre Pero tendremos de vuelta a pisos picados Ya que bueno, les mostraré este edificio Que es el que está ahorita en los archivos Y que se pondrá más adelante cuando termine la temporada número 10 También se agregaron nuevas cosas en el evento que tuvimos de Marshmallow Si bien recuerdas, este evento que tuvimos hace dos temporadas Me parece ser Se le agregaron nuevos archivos Siendo esto de escenarios No sabemos si Marshmallow regresará al mapa de Fortnite O por qué se agregó esto Sin embargo, es algo muy interesante Un nuevo concepto ha salido del Joker Siendo esta la película que se va a estrenar el día viernes De Joaquin Phoenix interpretando al Joker Este sería el modelo del skin Así que coméntame si a ti te agrada o te interesa Sinceramente a mí me gustaría mucho Ver este personaje en la tienda de Fortnite No creo que llegue, pero me interesaría mucho También ha llegado este personaje banana A la tienda de Fortnite Ya saben, el banano que hicieron licuado Ahora lo podemos tener de esta manera Algo muy curioso Y es que Fortnite mostró este trailer Que estás viendo en pantalla Donde yo le estaba armando la armadura Valga la redundancia A este banano Pues bien, si la juntamos con la película de Iron Man Podemos ver que tiene las mismas similitudes Así que les dejaré el video para que lo disfruten Como ves, te agrada este nuevo trailer A mí se me hace muy interesante lo que Fortnite está haciendo Y por último vamos a decir Los cambios que ha habido en esta actualización Siendo el más importante Que la temporada número X Se ha extendido una semana más Como les comento Gotham City y Batman Estarán disponibles hasta el final De la temporada número X o 10 También la misión de fuera de tiempo extra Llegará pronto a esta nueva temporada La misión fuera de tiempo Estará disponible el martes 8 de octubre A las 9 am hora este Y hasta el domingo 13 de octubre A las 2 pm hora este Completar los desafíos de Oog Time Para ganar recompensas de la temporada X Incluido XP, cosméticos Y más cosas en Fortnite También gente La corrección de errores Se resolvió un problema de transmisión De nivel que se produjo en la versión anterior Lo que provocó un aumento De los jugadores Que aterrizaran en entornos de bajo detalle O por así decirlo No te cargaban bien las gráficas El mapa ahora muestra Una área correcta en Gotham City En móvil se mejoró El funcionamiento de la barra de búsqueda Para facilitar la búsqueda en amigos Y también se resolvió el problema visual En los micrófonos Que mostraban como cuando Los jugadores no estaban En el chat de voz Estos fueron los cambios Más importantes de este nuevo parche Que hubo el día de hoy Y el evento final gente Probablemente lo tengamos La última semana De esta temporada Así que estate al pendiente del canal Ya que estaré mostrándoles Teasers, imágenes Y todo lo que se va mostrando Con respecto a lo que está pasando En el mundo de Fortnite Battle Royale Suscríbete, activa la campanita Dale like al video Y no olvides de apoyarme Como creador de contenido De la actividad de Fortnite Goner Kraken 1 De esta manera Estás llevando bastante A seguir con todo este tipo De contenido y demás cosas Así que nada Estaré leyendo tus teorías Y comentarios en la parte de abajo Hay que esperar el evento final Se vienen videos muy buenos En estos días Y sin más gente Mi nombre es Goner Y nos vemos hasta la próxima Like favoritos Comenten Suscríbanse Nos vemos gente Y bye Chau Chau